Debido al aumento de precios, la venta de pollos ha tenido una baja importante durante los últimos días. Locatarios del mercado Juan Sabines están comprando el pollo 13 pesos más caro. Sin embargo, ellos han tratado de mantener el mismo costo a la venta, aunque eso signifique sacrificar ganancias. La verdad, soy sincero, están demasiado bajas. Como incrementó mucho el precio del pollo, está demasiado bajo ahorita. Porque después de que venía la gente por un precio, y venimos con el precio ya alto, porque después estamos en 75, entonces estamos en 80. Entonces son 5 pesos más lo que servía para supuestamente un tomate o una cebolla, ahorita ya no se puede. Muy bajas, muy bajas. Un peso se dio al incremento de pollo, se elevó mucho el costo del pollo. Se dio 13 pesos, y daban un precio y le subieron a 13 pesos. Nosotros seguimos dando el mismo precio, porque no hay ventas. Tenemos que ir manteniendo el precio que tenían anteriormente, y las ganancias son menos. En el mercado Juan Sabines, el kilo de pollo oscila entre los 75 y los 80 pesos. Sin embargo, los locatarios garantizan calidad. Afuera de los mercados tenemos expendios de pollo, donde en realidad está un poco más barato, pero en realidad es dependiendo de la calidad. ¿Aquí hay mayor calidad entonces? Se podría decir que sí, porque aquí no estamos bajo el sol, aquí no hay mucha mosca, aquí mantenemos todo limpio. Prácticamente aquí el pollo está al lado y al lado y al lado, para que no haga un olor a cero. Ahorita ha subido el pollo, la verdad ha subido, pero nosotros no lo hemos subido, lo hemos mantenido a precio. Si llega a subir más, tal vez sí, pero no va a ser mucho. Por la Semana Santa, los vendedores de pollo estiman que las ventas bajen más, por lo que llamaron a la ciudadanía a consumir su producto. Pues los invitamos a que vengan aquí a consumir local, pero que vengan a comprar su pollito acá. Es fresco, no solo aquí en mi local, sino que en todos, pues dependiendo de donde se sientan a gusto, dependiendo de cómo los traten. Parten a comprar este pollo fresco, de muy buena calidad y se les arviende con mucho gusto. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.